Y con la presencia de integrantes de la agrupación Verdad y Justicia de nuestra ciudad de Rafaela, esta tarde a las 17 en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cava, se va a desarrollar una concentración y también una disertación. Por ello vamos a dialogar con Patricia Anzoategui del Observatorio de Falsas Denuncias. ¿Qué tal Patricia? Gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿En qué va a consistir este tema que nos ocupa y nos preocupa, sobre todo aquí en la ciudad de Rafaela, desde hace años, diría? Me preocupa a toda la semana, porque las falsas denuncias o denuncias calumniólicas en Argentina son incorrectos. Están imputando una persona inicial que puede ser el padre o la madre o algún familiar por una situación intrafamiliar, un abuso intrafamiliar. Esto ha impactado en todas las familias de Latinoamérica porque es una costumbre. Yo no llamo las industrias de la falsa denuncia. En otro momento eran las denuncias de los rompehuesos o las denuncias de laboral. Pero ahora esta es la moda. Y esta moda lo que está dejando en el camino es realmente chicos traumatizados. Porque insertarle a un niño un hecho abusivo y decirle que lo hizo uno de sus progenitores, para el niño va a generar lo mismo que si el hecho hubiese sido verdad. Eso es lo grave. Entonces, esto hay que empezar a apuntarlo. Yo creo que lo importante en esto es que estamos dentro de un lugar que tiene que ver con los sectores políticos. Que nos escuchen los políticos es muy importante porque esto cambia el panorama de cómo encarar las cosas. Sin duda, lo que ha impactado en este tema de la familia, la familia argentina o la familia latinoamericana, es el impacto negativo de la perspectiva de género, del abuso de la perspectiva de género, dentro de la justicia. Esto que ha generado, por eso se llama el derecho a la igualdad, ¿no? Lo que ha generado es una desigualdad absoluta entre el tratamiento de un padre que reclama ver a su hijo o una madre que denuncia, ¿no? Falsamente en este tema. Y esa desigualdad, por supuesto, que ha llevado a condenas erróneas. Yo les puedo asegurar que desde el año pasado, todo el año pasado, donde cambió diametralmente la cuestión de la justicia, están encarcelando hombres que los agarran muy fácilmente. Muy fácilmente, porque van a tratar de luchar por haber asustado, porque van al jugado de familia, van al jugado penal, se presentan. Y, o sea, es muy fácil encarcelar los eventos. Está la cárcel llena de hombres, de clase media y clase media alta, y algunos de otros de clase baja también, detenidos por esta problemática. Hay pabellones llenos de padres. Y esto es lo grave, ¿no? Que se estén incriminando a gente que, por lo generalmente, trabaja, o estudia, o tiene intereses en ser un buen papá. Y la verdad es que yo creo que si esto no lo vemos, y esto sucedió en un gobierno determinado, tenemos que empezar a pensar y a plantearlo como una agenda política, ¿no? Esto es una agenda política. Claro, ¿quién nos defiende entonces, Patricia, de las falsas denuncias? ¿Cómo? ¿Quién nos defiende, digo, de las falsas denuncias? El problema, ¿qué es ese problema? Miren, yo siempre se los digo a todos los muchachos que tengo de cliente. Y me digo, miren, si ustedes se quedan sentados con una cerveza viendo la marcha por televisión, van a terminar en un penal sin cerveza, viendo también otra marcha por televisión. Entonces, hay que empezar a movilizar. Y esto se está logrando, porque nosotros el año pasado, el 9 de septiembre, hicimos una marcha que se llamó Nosotras por Ellos, donde las mujeres iban a reclamar porque tenían a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus hijos detenidos por estas denuncias calumniosas, y nadie las ve. El Ministerio de la Mujer le cerró las puertas a 100 mujeres, no nos atendieron. Entonces, esto es la hipocresía de género, como lo llamo yo, ¿no? Patricia, perdón, ¿no? Y además el tema de la empresaria de género, que también es otra cosa que han instalado, ¿no? El hecho de que se hacen marchas, de que van a hacer estraches, o que estrachan a la gente que toma una resolución acorde a derecho. Cuando sobreceden a alguien, les hacen una marcha, es una locura. Y si no tienen elementos para salir, ¿por qué no lo van a sobreceder? Y esto, bueno, me parece que esto ya es parte de la política y ya tienen que empezar a darse cuenta que esta política que ha implantado este gobierno, tiene a los delincuentes en la calle, todos los días matan a alguien, todos los días hay un atraco, y a los padres de familia por esta problemática presos. Esto es lo que está pasando. Patricia, ¿cuál debería ser el procedimiento correcto frente a una denuncia y cuáles son las falencias que está teniendo hoy la justicia para recepcionar este tipo de denuncias? Son tantas y tantas... El primer problema que tiene la justicia es este, ¿no? Que tiene profesionales, psicólogos y psiquiatras no formados. Entonces, sobre todo, no quiero hablar de todas las judiciales, pero voy a hablar de muchas judiciales de la provincia de Buenos Aires. También, puedo hablar de la provincia de Chubut, porque hoy estamos viviendo, yo se habrá viajado a Puerto Magno, donde está viviendo una situación terrible, ¿no? Ahí hay un caso muy famoso, que tiene encarcelada una mujer que fue acusada falsamente, y ahora está en la Corte Suprema. Y en Puerto Magno, al punto tal, hemos detenido cómo cambian los informes médicos para hacer lo que ellos quieren, los jueces, ¿no? Y recientemente, hace una semana atrás, nos cambiaron un informe donde decían que la señora no tenía que estar en la cárcel porque está enferma. Entonces, lo cambió porque eso no le convenía. Y esto es lo que nos está pasando. Y esto es lo grave. La justicia está tan sesgada, y además no utiliza las herramientas adecuadas. O sea, no utiliza herramientas científicas para darse cuenta de por qué se pueden detectar cuando hay una denuncia que es falsa, o que un niño esté inducido. Hay elementos técnicos y científicos que fueron probados, ¿no? O sea, que son con pruebas científicas. No así teorías que las sacan de la nada y no se sabe de dónde vienen. Sino elementos de prueba que se pueden utilizar y no son los proyectivos, los test proyectivos, sino que son los test psicométricos, que no los quieren usar porque primero son más complejos y son más largos. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen hacer un dibujito a los chicos. Le hacen hacer un dibujito a la persona que... Y por supuesto que a partir de ese dibujito interpretan lo que quieren. Psicólogas oficiales, ¿no? Esto pasa... Santa Fe en el observatorio está plagado de... En Santa Fe directamente las psicólogas tienen una anarquía científica absoluta, ¿no? Y se creen realmente... Y definen en base a lo que dice la psicóloga que ni siquiera usa una prueba científica. Esto pasa en Santa Fe. Y pasa también en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, en San Isidro. San Isidro pasa permanentemente. Campana, Mercedes, o sea, miles de jurisdicciones donde realmente los profesionales que tienen que traer prueba científica no la usan. Hacen una interpretación y con el sesgo eso es fatal. Porque encima después los jueces deciden en base a eso. Por eso les hablo de condena a ser ronis. Porque no condenan en base a pruebas científicas. Y además el otro problema es que condenan por las dudas. Por eso nosotros estamos aconsejando que realmente el pueblo sea el que defina estas situaciones. O sea, que vayan a juicio por jurado. Porque la gente tiene mayor razonabilidad que los jueces. Los jueces le tienen miedo a la represalia de género. O sea, jueces están cegados, no deberían ocupar... Yo me fui. Es una vergüenza. Esto pasa... Por eso les digo, hay muchas provincias. Yo puedo hablar de... En estos momentos de Chubut. Bueno, estuve trabajando también en San Juan. Pero también recibo comunicación y hablo con gente de Catamarca, de Tucumán. Bueno, esto es realmente de Córdoba. Córdoba que son los mejores penalistas. Bueno, parece que no tiene los mejores tan puestos psicólogos, ¿no? O sea, pero... Y por otro lado tenemos un problema grave con lo que es FEPRA. Es la Federación de Psicólogos que como por supuesto tiene un fondito. Donde los psicólogos ponen plata para contingencia, que es una mala praxis. Entonces, ¿qué le dijo? Ah, en este tema cuando defienden a las madres protectoras, no se puede culpar al psicólogo. Pero si hace mala praxis, no importa a quién, a quién, a quién, a quién, a quién. Patricia, bueno, lamentablemente no tenemos demasiado tiempo, pero quería hacerle una última pregunta. De acuerdo a su mirada, ¿dónde cree que está la falla? ¿En los procesos legales, en los procedimientos o en las leyes que regulan este tipo de situaciones? Miren, hay una convulsión, pero las leyes están como por hacer la justicia. Acá falta decisión política para empezar a, realmente, a revisar la conducta de los magistrados que se dejan llamar por cualquier cosa y no por la justicia. También a ver la conducta de las psicólogas oficiales y las psicólogas privadas que trabajan en este tema y ponerse los pantalones largos y empezar a juzgarlos. Porque, claro, como, por ejemplo, otro tema, no le hacen a la víctima, a la supuesta denunciante, no le hacen un, a las madres en general, no le hacen un test. Entonces, tenemos mujeres que están muy mal y realmente hacen denuncias insólitas y las tienen que hacer igual. O sea que no es un tema solamente de ley, es un tema de la conjunción, ¿no?, de todo esto. Perfecto. Por otro lado, de cumplir las leyes que hay, que son buenas algunas. Bueno, Patricia, y otra de las armas, obviamente, tiene que ver con la visibilización y la manifestación, cosa que se va a llevar a cabo esta tarde allí en la legislatura. Te agradecemos profundamente este contacto igualdante a la ley. Estamos viendo el flyer, la moda de las falsas denuncias, entonces, es esta convocatoria. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visibilizar. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.